Hola, soy Sandra Pérez, tengo una empresa dedicada a la decoración de interiores y decidí no desaparecer. El uso de herramientas tecnológicas en mi negocio me ayuda a mejorar las ventas, el marketing, el hacerme conocer en otras regiones, en poder conseguir clientes en otras partes del país. Tenía los obstáculos o temores que tenía de utilizar la tecnología en mi negocio, era que de las personas, los clientes tuvieran temor a utilizar el pagar con tarjetas de crédito por el tema de fraudes tecnológicos, entonces ese era como mi mayor temor. Igualmente pensaba en los costos, pensaba que podían ser costos demasiado altos a los cuales yo no podía incurrir en ese momento, entonces también era uno como de los paradigmas y de los tabúes que manejaba en ese momento. Yo les aconsejaría a los empresarios que le temen a la tecnología que se arriesguen, que estamos en la era digital y que todos debemos en este momento ya meternos y queremos vender, si nos queremos hacer conocer nuestra empresa y nuestros servicios a vender a través de internet y arriesgarse. Una página web es una carta de presentación hoy en día para cualquier persona, para cualquier producto o servicio que uno vaya a vender. A través de la página web usted presenta su portafolio de servicios, usted está diciendo qué es, cómo lo hace y cómo lo vende. Y pues los ingresos también fue un incremento muy importante de las ventas que se ha ido viendo reflejada en el transcurso de estos años gracias al manejo de las redes sociales y de todas las plataformas tecnológicas. No desaparezcas, transformate. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!